¡Suscríbete! Y hola que tal gamers, ¿que tal? Continuamos Tomb Raider aniversario. Luego de activar este mecanismo. Ya podemos pasar por la Cascada. Así que vamos acá, a la tumba de Kualopek Kualopek, así que una tumba de momias Clara, sujétate No, un poquito más acá Eso, muy bien Salto Salto para allá Muy bien Muy bien, vamos Oh, un dibujo de una calavera Una máscara, Crash Bandico ¿Qué tenemos aquí? No Trampa, trampa, madafuck Muy bien, me liberó esto Bajamos A ver, como que Por ahí Y este Para subir Para subir, vamos, Lara En tu juego de aniversario Si funciona, si funciona Tenemos un camino Primer camino Ok A morir Esa Esa Están atrás Eran munición de escopeta Pero no puedo recoger Como full de escopeta Pero no tengo escopeta Un shotgun Bien Bien No, por allá no Tiene que ser Para atrás Bien Bien No me ha tocado ninguna En este momento Para atrás Uh Muy bien Botiquín Otro botiquín Se viene difícil Tantos botiquines Ok, ok, ok Vamos con Lara Y vamos Estamos pasando cosas Wow Muy bien Acá no alcanza De llegar Tomamos este Este caño Bien Narusek Está jugando Borderland 2 Ahora sí Ahora sí Palanca Perfecto Y se ha abierto La última puerta De la que la Que encontramos La última Tengo todo Creo Devolvernos No Botiquín Oh Más trampas Motherfuck Vale Ahí estás Muy bien Bien Esto era así Estamos devolviéndonos Muy bien Eso No, Lara Hacia al lado Muy bien Punto de control Tenemos Una abierta Vamos a ver Acá Que tenemos Arriba El caño Para corregarme Ay Disparar Muy bien Ajá Me ha liberado Un segundo Torre Por decirlo Vamos a saltar Otro salto Hay que entrar Ahí A ver Ahí Yo creo Que ahí Sí Y a la Una Y a las Dos Y a las Tres Eso Segunda Con puerta Queda Solo Una Está Como Alto Y Esa es Para acá Aún está Lejos Empujemos Como por ahí Ok Y voy a necesitar Esta otra igual Vamos Lara Super fuerte Mira como la tienen Veren sus bracitos Pero no Se da por vencida Es Lara La croft Vamos Lara Esta me sirve Como por acá Ok Para subir ¿A qué tenemos acá? Ok Arriba Arriba Llegamos Sí Muy bien Vamos Punto de control What the fuck ¿Tesoro? ¿Tesoro? Muy bien Esa caída Me ha hecho Encontrar un tesoro Ok Y ahora Es como ahí Y esa va Que es No pierdes No pierdes el equilibrio Lara Muy bien Calaveras Esto es Como Es en Perú Mejor dicho Y Es asombroso Un otro Tercer mecanismo What the fuck No bus No me resultó Ni una técnica Ya Acá Estaba todo bien Y justo se cae ¿Y esto para qué me sirve? Vamos a botarlo Tiene que ser para acá O quizá No había que botarlo Acá Vengale Vengale Lara Súper fuerte Ahí sí Pero ¿Qué? Aquí Ahí sí Ok Llegaré, llegaré Sí, justo pero llegué Vamos, eso Y un punto de control Ajá Muchos caños Muchos caños No creo que llegue El otro no, no llega ya Y, 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 que teníamos acá Intentar cómo llegar Eso Bien, nuestro tercer Mecanismo que abre la compuerta Número dos Ya tenemos las tres abiertas Y, es como para subir ese de allá Muy bien Hacia acá Se afirma Y ahora puedo subir Arriba Y entonces Ese no sirvió para nada Tenemos algo acá Munición de shotgun Pero no la tenemos Y estamos full Dinosaurios Dinosaurios Ok Que fucking dinosaurio Me arruinó Todo Allá Este es para Adelantar camino No No Ahí Salto Vueltas Vueltas Salto Ah, muy bien Pasaste las trampas Otro dinosaurio Loco No lo vi Andan como luciérnagas Nuestra puerta es esta La que se nos cerró con la bola Al principio Subele Y Lara Muy bien Izquierda Dereza Arriba No, esto es solamente para Posicionar la bola Que cayó al principio Y vamos acá Punto de control Y esto es Oh, me dan la mala espina Esas tatuas Aquí yace el rey dios Cualope Miembro del triunvirato Guardián de las tres partes Del estión Adivino de su sabiduría Sagrado soberano De la Atlántida Fuuu Fuuu Bien, nos dejamos hasta acá, nos vemos en el próximo episodio, acá mismo, adiós.